¿Qué pasa con los caos pluviales? ¿Qué pasa con los protocolos y mi coordinación con el Estado, con la Federación, con el Ejército y la Marina para cualquier tipo de situación que se llegara a presentar? Son momentos de corresponsabilidad con los ciudadanos, son momentos de participación. Hoy yo le pido a todas las familias que estén en algunos lugares de alto riesgo que las tenemos ubicadas, que cuando vemos que pueda existir algún peligro inmediatamente vamos a solicitar que salgan de estas propiedades. Así es como hoy tenemos que sembrar con la idea de que sembrar paz, amor, armonía en nuestras familias y unión.